Campeones. Hasta aquí Acción Deportiva Extra, les informó Diana Alvarado. El arte y la justicia social iban de la mano para uno de los artistas más famosos en la historia de México. Nos referimos a Diego Rivera, cuyo paso por San Francisco cambió su vida y a la vez el panorama artístico del área de la Bahía. Y yo tengo un gran amor por mi padre. Guadalupe Rivera es hija de uno de los artistas más famosos del mundo, el pintor mexicano Diego Rivera. Mi padre vivió en dos ocasiones aquí en San Francisco. Primero en los años 30 y después en los años 40. Vino con Fridas. En 1940, durante la exposición internacional Golden Gate en Treasure Island, Diego Rivera pintó el mural conocido como Unión Panamericana. Aquí están los héroes de América. El mural de 25 metros de ancho por 7 metros de alto abarca desde la época prehispánica en América Latina hasta la recuperación económica de Estados Unidos después de la Gran Depresión. Y en este mural mi padre estableció la versión que tenía de lo que debía de ser la unión entre Norteamérica y los países de origen indígena. La visión de Diego Rivera se basaba en una ideología según la cual el desarrollo industrial beneficiaría a todos los pueblos. ¿Qué pensaría Diego Rivera de la justicia social como existe hoy en día, si es que existe? Mi padre estaría pues muy decepcionado de ver que el mundo en lugar de haber progresado hacia una igualdad y a unas mejores condiciones de vida, la diferencia social cada día es más grave. Esa pasión por la justicia social la adquirió desde muy niña Guadalupe Rivera. Hoy tiene 91 años. Fue de las primeras mujeres que se doctoraron en leyes en México y dedicó su vida laboral a trabajar para la gente del pueblo. Mi padre me enseñó que uno en el mundo estábamos para servir a quien pudiéramos. Otra fuente de inspiración para la doctora Rivera fue su madrastra Frida Kahlo. Frida fue muy buena amiga de mi hermana y mía. Siempre tuvimos una relación muy positiva con ella. Nos quiso. Frida y Diego alentaron a las hermanas Rivera a prepararse en un mundo donde en aquel entonces las mujeres no tenían muchas oportunidades académicas ni laborales. Me dijo mi padre tienes que ser libre, tienes que ser independiente. Siempre nos impulsó para que fuéramos mujeres profesionistas y que fuéramos a la universidad y que no dependiéramos de ningún hombre. Hoy la doctora Rivera alienta a los jóvenes a educarse y contribuir a la sociedad. Durante su estancia en el área de la bahía visitó la escuela primaria Esperanza en Oakland donde llevó un mensaje de superación a través del arte. ¿Cómo fue su experiencia en la escuela Esperanza? Fue de las experiencias más emotivas que he tenido los últimos años de mi vida. Ver a todos estos niños pues que son mexicanos pero que al mismo tiempo son extranjeros en el país donde han nacido. En la escuela Esperanza el 90% de los alumnos son de origen mexicano y la doctora Rivera quiere que estos niños y también el público en general puedan apreciar el mural de su padre. Este mural debe ser visto por más gente. Damos las gracias al Colegio Comunitario de San Francisco por permitirnos filmar esta obra de arte. El Museo Mexicano tiene una de las colecciones más grandes de arte latino de todo Estados Unidos. Para el año 2019 tendrá una nueva sede en Hierbabuena Gardens y es ahí donde Guadalupe Rivera quiere que trasladen el mural de su padre.